Con la venida de la presidencia, a nombre de quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Verde, vengo a manifestar nuestro voto a favor de este dictamen de la Comisión de Grupos Vulnerables, relativo al reconocimiento del derecho de los adultos mayores a estar informados, esencialmente respecto a los servicios que se les otorgan en las diferentes instancias dedicadas a atenderlos y a procurar su bienestar. Recordemos que el derecho a la información contemplado en el artículo sexto de nuestra ley nos obliga como legisladores a la armonización y modernización de las leyes generales y reglamentarias que emanan de la Carta Magna. Así, garantizar el derecho de acceso a la información para las personas adultas mayores es una acción socialmente responsable, resultado de enfocar a nuestra población con una visión de largo plazo, pues se estima que para el año 2030 la mayor parte de los mexicanos nos encontraremos en ese proceso de envejecimiento. Indudablemente, la presente reforma facilitará el ejercicio activo de los derechos de este grupo social y contribuirá no sólo a tener mejores y más confiables instituciones para la atención del adulto mayor en nuestro país, sino también a que los servicios brindados por estas áreas sean aprovechados de mejor manera para sus destinatarios. Igualmente, es imprescindible contar con un enfoque preventivo en cuanto respecto al tratamiento de los problemas asociados a la edad avanzada, para lo cual la información juega un papel de enorme relevancia. Además, es importante destacar que al garantizarle a las personas adultas mayores el derecho a la información, se les está reconociendo su condición de persona activa, lo cual implica que se reconoce al mismo tiempo lo mucho que aún pueden aportarle a la sociedad. Con lo anterior se contribuye a eliminar una visión que en muchas ocasiones coloca a las personas de edad avanzada en una situación de discriminación por considerarlos incapaces. En este sentido, quienes integramos el Partido Verde coincidimos con las consideraciones de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables sobre la trascendencia de aprobar esta propuesta. Para nosotros, la participación de los adultos mayores en la sociedad resulta muy valiosa por su experiencia y sabiduría, las cuales pueden ser y deben de ser aprovechadas posiblemente por todos nosotros. Al mismo tiempo, el reconocimiento del derecho a la información tiene implicaciones directas para el pleno ejercicio de la autonomía de los adultos mayores, pues este refuerza su seguridad, aumenta sus capacidades, da certeza a sus decisiones y potencia su creatividad e imaginación. Amigos legisladores, darle a las personas adultas mayores el lugar que merecen, facilitando su participación en la sociedad, es dar un paso firme para propiciar que la senectud sea una etapa de plenitud intelectual, psíquica y espiritual, condiciones indispensables para una vida digna. Es cuanto.